Hola a todas y todos, mi nombre es Carolina Páez Jiménez, tengo 23 años y soy ingeniera civil de la Universidad del Norte y de la Universidad del Sur de la Florida. En estos momentos me encuentro haciendo un programa de doctorado en la Universidad del Sur de la Florida en ingeniería civil con énfasis en ciencias de los materiales y sostenibilidad. Decir que siempre quise estudiar ingeniería civil sería una idealización, pero lo que siempre quise hacer y tenía claro era que quería generar impacto. A 2018, la American Society of Civil Engineers, también conocida como la ASCE, reportó que solamente el 14% de las personas que se desempeñan en el campo de la ingeniería civil son mujeres. Desde que fui consciente de que las mujeres somos la minoría en campos como ciencia, innovación, tecnología, ingeniería, decidí involucrarme personalmente en cambiar esta situación y es así como me decanté por estudiar ingeniería civil. Actualmente, me encuentro realizando mis estudios de doctorado en la Universidad del Sur de la Florida, donde me desempeño como investigadora en temas de durabilidad de las estructuras enfocado en ciencia de la corrosión de los materiales. A través de mi proyecto, cuyo objetivo es determinar la durabilidad en términos de corrosión de un huevo concreto que se está desarrollando para disminuir las emisiones de CO2 en la atmósfera, siento que trabajo día a día por la sostenibilidad a través de los temas que me apasionan. Mis objetivos a corto y largo plazo son utilizar la ciencia para generar empresas a nivel Colombia y a nivel mundo, que generan a su vez impacto positivo en el desarrollo sostenible, enfocándome específicamente en temas de durabilidad de los materiales, así como análisis del ciclo de vida de los mismos. Con una filosofía de vida que se basa en el replanteamiento constante, a lo cual también podría llamar investigación, y en la conciencia, a lo cual también podría llamar ética, me visualizo como una empresaria y activista del desarrollo sostenible para Colombia y para el mundo. Si pudiera darle un consejo a mi vida del pasado, e incluso muchísimas veces a mi vida del presente, le diría simplemente una cosa, y es cree en ti. Muchísimas veces más que cualquier otra cosa, nuestro mayor limitante es el miedo. A todas las mujeres que hoy quieren tomar la decisión de unirse a un campo de la tecnología, la innovación, la ciencia, la ingeniería, les quiero decir una a una, cree en ti. Porque si crees en ti, tus sueños se vuelven realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!